Buenos días, bienvenidos a mi canal, ¿cómo estáis chicos? ¿todo bien? Bueno, yo aquí estoy ya a tope en casa otra vez en Ibiza Y hoy quería presentaros este MP3 en los que algunos ya me habéis preguntado Porque normalmente ya sabéis que llevaba los Sony, que también tenemos la review en el canal Y bueno, tuve un problema con los Sony que al final son los únicos que van muy bien Los únicos que me han aguantado casi más de un año Y eso les hemos metido muchísima caña ya nadando en el mar, en la piscina, en carrera Bueno, lo usamos cada día Entonces, claro, pues es normal que al final se estropeen Por eso lo bueno de los Sony es que tiene garantía, dos años ¿Qué problema nos encontramos? Que la base de carga, si os acordáis, se cargaba con una base de carga Pues que se rompía y al final pues no cargaba Y no lo puedes poner en el ordenador ni nada Entonces, claro, pues volví donde lo compré y nada, me devolvieron el dinero Así que genial Un suscriptor hace mucho tiempo me comentó que usaba este MP3 La verdad es que es una marca que yo ya he utilizado Pero he utilizado más de MP3 Lo que es el clásico Que es la marca Sunstech En este caso, este es el modelo Argos Que son un MP3 Integrado en lo que serían los auriculares Que además son para correr Porque como veis, tiene esta manera A ver, voy a poner un momento si lo veis Como queda ¿Veis? Queda aquí esta cintita Que es lo que hace que evite el rebote Y vaya... Y no se caigan Entonces, hoy voy a presentar esto Que es el MP3 Sunstech Argos Sport Hay de dos tipos de tamaño Hay de 4 GB y de 8 GB Yo tengo 8 GB Yo pienso que de 4 ya bastaría Pero bueno, como he comentado Toda esta memoria la tiene integrada dentro de los auriculares Además lo bueno que tiene esto igual que el Sony Es que es waterproof Es acuático Puedes sumergirlo hasta 3 metros de profundidad Ya sea en el mar o en la piscina También aguanta bien la temperatura Una de las cosas que tengo que decir Es que es muy cómodo Pesa muy poquito Porque solo pesa unos 25 gramos La calidad de sonido es muy buena Sigue cierto que ya sabéis Que este tipo de modelos Ya sea Sony o todo Siempre puedes escuchar un pelín de rebote Pues tienen también el efecto calle Que es para escuchar el... Si estás corriendo por una carretera Y pasas en coche muy a menudo Pues para que puedas escuchar los coches Eso es una peculiaridad Que mucha gente me ha preguntado Y que la tiene Y que hay que acostumbrarse Cuando te acostumbras No te das ni cuenta Y es bueno porque Cuando viene un coche de verdad Lo escuchas ¿Qué más que hay que decir? Vale Vamos con la batería La batería La marca dice entre 10 y 12 horas Y para mí me lo está respetando Ahora bastante No he tenido la suerte De probarlo en un Ultra O sea No lo he podido probar seguido Más de 10 horas Ni creo que lo máximo Que lo he probado Ha sido 5 horas Entonces claro Sí que más o menos Tengo la cuenta de las horas Probándolo día a día Y más o menos estaría entre eso Pues entre 10 y 12 horas Lo bueno que tiene Pues como todos los MP3 acuáticos Que vienen Que Vienen bastantes almohadillas Las almohadillas estas Para ver Cuál tienes tú Si tienes una más pequeña Más grande Eso depende de la oreja Que tengas Entonces es bastante cómodo Porque lo vas cambiando Hasta que aciertas con el tuyo Para que no se mueva Y ahora nada Simplemente decir ya El tema del precio El tema del precio Os va a encantar Porque la verdad es que Es muy económico Para lo que es Es muy económico Recordemos que son Unos auriculares Más MP3 integrado Y acuático O sea Pensad que unos auriculares Normalmente Ya simplemente Deporte Con cable Pueden estar dando 18 o 20 euros Entonces yo creo Que Que estará bien de precio Os comento El pequeñito De 4 gigas Está entre 35 y 40 euros Y este Que es de 8 gigas Entre 40 y 50 euros Recordemos que el Sony Estaba casi en 90 Vale Luego sabéis que Todo esto siempre tienen Ofertas Yo En mi caso Pues lo encontré en Amazon Tuve suerte Y este De 8 gigas De color rojo y negro Creo que lo encontré Por 35 euros O algo así Me salió 34 euros O algo así Con envío gratis Entonces Puede salir más económico Y la verdad es que Estoy muy contento Hay varios colores Veréis que hay Blanco turquesa Negro azul Blanco rojo Entonces yo creo que Es un buen M3 Que la compartí Luego con vosotros Y con esto Es con lo que Corremos la maratón de Ibiza Y varias carreras Que nos vienen por delante Así que nada Comentarme vosotros Si utilizáis otras marcas O que utilicéis vosotros O si lo habéis utilizado Venga Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!